Bueno, los programas tienen muchas deficiencias porque la interrupción no existe en el gobierno federal todavía en perspectiva, ¿no? Y vamos a abrir este espacio de morena para que el ganadero, los productores, los agricultores, la gente del campo, tengan un espacio donde procesar sus demandas, sus cuestiones, sus propuestas, sus proyectos, y seamos un enlace eficiente. No los vamos a modernizar, simplemente vamos a hacer un brazo articulador para ser un buen gestor, ¿no? Porque, pues sí, hay mucho que hacer en el campo, sobre todo. Y más, aquí, la ganadería, la esquera, la ganadera, y no se diga al campo. Pero se dice que el recurso para el campo se desquitó, que se rebajó. No, lo que pasa es que se acabó la intermediación. Ya no hay intermediación, porque nosotros vamos a hacer como Morena, es ser gestores eficientes. Directos. Y directos, para que precisamente la gente directa no utilice a organizaciones que luego lo que sucede es que se quedaban con... Se quedaban con los apoyos. Se quedaban con los apoyos, y nada más daban ahí por goteo, ¿verdad? Entonces, eficientes, nada más. Siendo eficientes... Se terminan los enlaces y va a ser directo el recurso, directo a quien lo ocupa. No, 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 no. La gestión... Eso lo tienen que hacer. Las propuestas tienen que salir del sector. Del sector ganadero, del sector pesquero, del sector agrícola. Agropecuario. Morena solamente tiene que ser eficiente, porque ¿quién va a llevar la agenda? ¿Y quién le va a dar asignamiento? Entonces, vamos a abrir un espacio entre la sociedad y el gobierno, como un espacio de articulación. ¿Su mensaje para los campesinos, cuál sería? Eso, que mañana lo voy a dar. En Güemes van a ser el ala campesina ganadera y pesquera de Morena. Ajá, que abarca el distrito de Mante. No, todo, todo el país. Va a ser de todo el país. Todo el país. Es para todo el país, pero van a ser aquí. Va a ser el primer estado que lo vamos a organizar. Tamaulipas sería la punta del iceberg. La punta del iceberg. No, la punta del iceberg. La punta del iceberg. La punta del iceberg para poder abrir estos programas. Sí, porque vamos... Tenemos que ver un proyecto de 50 años, ver el futuro. Tenemos que imaginarnos cómo va a ser la industria ganadera, la industria pesquera, cómo va a ser la industria agrícola en México. De aquí a 50 años, ¿qué necesitamos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo apoyamos? No nomás es la cosecha del siguiente año, sino cómo hacemos para planificar. Su gira ahorita por la zona tamaulipeca. Sí. ¿Viene dándose para este punto? En parte, sí. En parte, ya en la mañana de la conferencia, precisamente hablando de los temas de seguridad, que es el que más lastima a Tamaulipas y a México. Pues acabo de proponer en la mañana que yo estoy... Voy a hacer una propuesta muy formal al presidente, al gobierno de México, al canciller también, porque ya tenemos que reforzar la estrategia de seguridad, lo que está haciendo el gobierno de la República. Y yo creo que lo que México tiene que hacer es que el problema de la inseguridad de México se debe a que ya es un problema del narcotráfico, todo el tráfico de armas y la violencia. Es un tema de seguridad nacional que tiene que ver también con la seguridad interior de Estados Unidos, pero también del hemisferio, es decir, es un problema hemisférico y continental. Entonces tenemos que... Yo soy de la idea que si le pedimos a la ONU que coordine una estrategia integral bajo los tratados internacionales, porque somos miembros activos de la ONU, con el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde la fuerza multinacional de la ONU y la fuerza moral, diplomática, y también con el Banco Mundial, que depende de la ONU, haya un rediseño de la política de seguridad que refuerce a México para poder ir recuperando espacios de territorio y para ir pacificando y al mismo tiempo llevar programas sociales, una reestructuración, y sobre todo la recomposición del tejido social, porque el tejido social se fracturó, se fracturó la familia, se fracturó la sociedad. Entonces lo que tenemos que recuperar es el espacio público, recuperar a la familia, pacificar, y que el principio de autoridad sea respetado. Y necesitamos para eso una sombrilla y paraguas de inmunidad diplomática para que el diseño de esta nueva política y esta nueva estrategia de seguridad además tenga todo el aval de la comunidad internacional, porque es un problema que viene desde Colombia, desde el sur. O sea, tenemos que verlo desde una perspectiva global, porque el narcotráfico es uno de los flagelos junto con la migración. Entonces tiene que... este problema no es de México solamente, no es un problema que le compete al mundo. Entonces tenemos...